ya la compré y luego, ¿qué chingados? Lo que va a valer es un futuro. En el momento en que lo tengas, evidentemente se pasa a tu cartera, ya sea que lo tengas en una cartera digital conectada a la red, o lo sacas a una cartera física, un hardware, y tienes tus keys ahí guardados, ¿no? Pues ya prácticamente eres absoluto dueño de este coleccionable, que evidentemente es el primero en un mundo digital, y va a tener un valor impresionante conforme vaya avanzando toda esta tecnología, pues, cuando entres al mundo digital y empiece a coleccionarse cosas dentro del mundo digital, pues este, que por ser el primero, va a ser... Sí, carísimo. Digamos que es increíble el valor. Claro, y lo que lo autentifica es como esta firma digital, como tu firma para generar facturas, cosas así, ¿no? Exactamente. Y que es inhaqueable. O sea, aunque haya más, aunque haya y existan más fotos de este retorno. Esa es única, porque es algoritmo que te va a dar la autentificación. Excelente. El único que tiene la firma digital original es ese, y es el único que está enlazado con el original físico. El original físico se puede perder. Imagínate que donde lo tienes resguardado, explota. Ya no existe. Se acabó. La única copia que va a existir, que se puede transportar durante mucho tiempo, va a ser el digital. Y cómo avalas que el digital concuerda con el... Que la copia que yo tengo, en realidad, es la copia real. Es por el blockchain. Ok. O sea... En el momento en que está... Es lo que les decía. En el momento en que esto se sube, así... Ahorita está en subasta, ¿no? No han pasado los keys. O sea, las llaves todavía las tiene la compañía. En el momento en que acabe la subasta, esas llaves de ese artículo digital en específico, de ese activo, se van a pasar a una cartera. En esa cartera se van a guardar, ¿no? Entonces, en el blockchain, la dirección, así, única y exclusiva, está copiada en todas las computadoras, y dice que esa es la única llave... Ese es el doy. ...acceso a ese activo digital. Coleccionable. Verde, güey. Oye, y al final del día, dijiste algo bien interesante. El físico se va a perder, el digital, pues, es prácticamente indestructible. Así es. Madres, güey. Sí, que ahí... Exacto. Pero que ahí lo que a mí me cuesta es como darle valor a algo digital, que en este momento, 2021, no lo estamos viendo, pero estoy seguro que en 10 años, cuando todo esto sea cada vez más digital, tener esas piezas digitales, las primeras, van a tener un valor grandísimo, ¿no? Claro. Y... E inclusive, al final, pues, lo pueden vender y pasarlo a algo físico, ¿sabes? Y los colecto, digamos que... Es como cuando alguien colecciona algo, ¿no? O sea, finalmente, ese coleccionable, pues, va a tener a alguien o a un nicho en específico que va a querer ese digital. Y ahora también hay que entender que ese digital, conforme va avanzando este mundo, este Web3, vamos a empezar a tener más aplicaciones en las cuales, no sé, por ejemplo, ahí está Decentraland, que es un mundo virtual, literal, en el cual tú haces tu avatar, tú te metes y ya tiene... ya venden tierra y dentro de esa tierra tú puedes generar una casa y dentro de esa casa tú puedes generar... tú puedes poner tu NFT del reloj. Entonces, la gente puede llegar y verlo y saber que esta es la casa de Armando, de Héctor, de Ingmar y que él es dueño de ese NFT y que ese NFT está justamente ahí, ¿no? En ese mundo digital y que él es, ¿no? Y lo puedes compartir entendiendo y sabiendo que no te lo van a robar, ¿no? Que no, o sea, literal. O sea, es como yo tengo ese reloj pero luego no lo puedo sacar a la calle porque me da miedo que me asalten. En el mundo digital lo tengo y es... O sea, es... No se lo pueden robar, pues. Ahí está. Se pueden tomar fotos, Claro. Foto a la foto. ¿No? Foto a la foto de la Mona Lisa. Pero la Mona Lisa finalmente se la pueden robar. Güey. Ahí está el futuro de la relojería, güey. O sea, ya estás... Fíjate. A lo mejor en 50 años, güey. 100 años. En realidad, lo que tú no vas a estar comprando es el reloj que te pones en la muñeca, güey. O a lo mejor sí, pero es un smartwatch que tiene un NFT de Jacob Anko, de un modelo que lanzaron a través de un NFT y está en tu carátula, güey. Claro. Pero qué triste, ¿no? Pero qué triste que... Puedes calarse a... Puedes calarse a muchas cosas. Es decir, te pongo un ejemplo ahora que veo que traes el Apple Watch ahí. No, pero ese no es un reloj. Aguas. Bueno. Pero es decir, es un smartwatch. Es más que un reloj. Es más que un reloj. Si no han visto nuestro video de smartwatch versus relojería tradicional por acá arriba, por acá arriba, les dejamos el video. Pero ocurren varias cosas ahí, ¿no? O sea, finalmente tú dirías que un reloj ocurriría a partir de la mecánica que tiene, ¿no? Y la función es que te dé la hora, por decir algo. Sí, sí, sí. En este momento tú dirías, no, pues es que yo no traería, por ejemplo, algo que... O cómo es que podría tener algo que me genere o que me dé la hora, pero que tenga... O sea, finalmente no lo tienes como tal. Sí es en físico lo que está ocurriendo porque es a partir de un... Digamos, el dispositivo que tiene la máquina, ¿no? La computadora. Pero lo que te refleja puede ser la hora y muchas cosas más, ¿no? Antes tú lo veías imposible. Ahora imagínate que avance la tecnología para que tú tengas... Tal vez no eso, sino tal vez una estampita que tiene realidad aumentada y la cual, esa realidad aumentada genere todo. Claro, claro, claro. Y eso tú lo traes, tal vez ese dispositivo lo traes ya en tus lentes o en tus lentes, en tus gafas normales, ya no tienes artículos y finalmente, en realidad aumentada, tú tienes la copia de ese reloj en un 3D. ¿Qué te diste? Lo puedes abrir, lo puedes enseñar y puedes enseñar el reloj original, toda la mecánica que tiene, tú lo puedes abrir, digamos, es decir, algo no se abre y puedes ver todas las piezas, ¿sabes? Entonces ya te está dando una experiencia, te está dando, pues, enteramente las posibilidades se vuelven infinitas, ¿no? Y no solo queda ahí, sino también tú ya tienes un avatar y ahorita dirías, bueno, es que ¿por qué yo tendría un avatar? Pero enteramente lo tenemos en Facebook, ¿no? Probablemente publicamos a partir de nuestras fotos, pero no necesariamente todos publican a partir de sus fotos. Digamos que ya está estandarizado lo que sería una identidad digital. Claro. Una identidad digital y no necesariamente esa identidad digital es tu realidad, ¿sabes? Totalmente. Y entonces en el momento en que entra ya esta parte virtual, yo puedo generar un avatar y dentro de ese avatar, velo tan simple como los filtros que ahorita existen, ¿no? O sea, tú ves un filtro y yo me pongo ahorita un filtro y puedo parecer otra persona completamente distinta, ¿no? Y puedo vivir en ese mundo digital a partir de esa persona. Ya han existido los casos, ¿no? Al principio era como editaban las fotos, ahora ya con toda esta tecnología que ha avanzado de inteligencia artificial, ya se puede hacer en tiempo real, ¿no? Entonces, en algún momento yo puedo tener en tiempo real ese reloj puesto, pero voy a ser el único que lo va a tener porque ese es coleccionable y es único en el mundo digital. Aunque no lo tenga en físico, lo puedo tener en mis fotos. Interesante. Y nadie más lo puede tener en sus fotos. Oye, María, ¿cuánto calculas de que en años estemos de vivir eso? No, pues ya estamos viviendo, ¿no? Wow. Ya, ya enteramente. Yo creo que todavía es un poco, parece un poco complejo como todo lo que está ocurriendo en todo este mundo cripto, pero eventualmente pues las empresas ya están entrando, o sea, por decirte un dato así como rápido, al día de hoy el Producto Interno de México, el Producto Interno Bruto de México ya es menor que el valor del Market Cap de Bitcoin, ¿no? Wow. O sea, Bitcoin ya, y Bitcoin, digamos, si lo ves como si fuera una empresa, Bitcoin ya pasó a muchísimas empresas más, ¿no? Por aquí he de tener como datos. De hecho, estaba leyendo que el value de Bitcoin es incluso más grande que Apple. Todavía no llega a eso, pero digamos que en cuestión como de años, pues, eventualmente va a llegar, ¿no? Es como muy, muy rápido. Por ejemplo, ahorita ya pasó a Tesla, a Facebook y Alibaba, ¿no? Madre. Está cercano de pasar a Google, Microsoft y, bueno, sigue Apple, ¿no? Eventualmente lo que es la búsqueda de Bitcoin pues es pasar al oro, ¿no? Es como el activo más cabrón que existe y las funciones que tiene son como el oro, o sea, literal, es limitado, nada más que ocurre que el oro pues no lo puedes cargar, ¿no? No puedes llevarte los lingotes, ¿no? El Bitcoin pues sí lo puedes traer en una wallet, por ahí tengo mi wallet, ahorita se los muestro y este, es como un USB así chiquito, ¿no? Este, y pues ese sí lo puedes traer con, imagínate, o sea, puedes pasar durante muchos países todo, correr todo y traes todos tus datos ahí, ¿no? En cambio, cuando es el oro pues no se llega alguien a asaltarte o algo y pues no te puedes llevar tus lingotes, ¿no? Tienes que dejarlos, ¿no? Como ocurrió en la conquista, ¿no? Que iban dejándolos Es un tema, es un tema muy complejo y se les iba a dar Pero sin duda alguna, ya para empezar a concluir, es que este tema te da para muchas horas de plática, está muy cabrón. En el mundo de la relojería, entonces, se están subastando dos piezas, Jacob Bancó, Hublo, digitales, una foto, un diseño, una réplica digital de un modelo particular de Jacob Bancó. Aquel persona que los compre lo tendrá en un wallet, en un USB, digamos, que va a definir qué es el original del original del original del mega original y pues básicamente digamos que es la incursión del futuro de la relojería, déjenme lo digo así, que yo creo que a mí, por lo menos, Igmar, me acabas de pintar un universo, me abriste la visión, güey, así de hacia dónde podría dirigirse el mundo relojero en particular, porque pues en eso estamos inmersos, ¿no? Una última pregunta ya para concluir, ¿en cuánto crees que paguen las subastas de estas dos piezas? Pues al día de hoy vi que ya estaba como en un millón doscientos, ¿no? O sea, comparable a un millón doscientos de pesos por ahí, ¿no? Estás hablando de cien mil dólares, más o menos. Perdón, cincuenta mil dólares. Ajá, como cincuenta, cincuenta mil dólares por ahí, ¿no? Pues yo creo que puede ser inmediable, o sea, la verdad es que, por ejemplo, hubo una pieza que, de una pieza de arte que se vendió como NFT justamente, un coleccionable, que vendió un artista en sesenta y tres millones de dólares. Ah, sí, el límite es impresionante. Muy bien, pues no sé si quieran concluir algo, muchachones, para, pues ya cerrar este episodio y darle, darle, dar remate al día de hoy. Pues más que nada que ya, ya estamos como en esta parte del web tres, estamos entrando y yo creo que pues es interesante, ¿no? como estudiarlo un poco e irse familiarizando porque, pues para allá vamos. Entonces, entre más familiarizado estés y más preparado y estudiado para cuando llegue, pues yo creo que ya vas, pues vas a estar adelantado de entrada, ¿no? Y yo creo que eso es básico, ¿no? Y aquí mira, lo de la wallet es esta. Pues es literal un USB. Sí, es como un USB. Entonces tú lo conectas y aquí, este, no arriesgas tus llaves, digamos que las llaves permanecen bloqueadas, pero sí puedes ejecutar una acción como para comprar o vender partes de los activos. ¿Y eso lo conectas a la compra? Ajá. El chiste de tenerlo fuera es de que es más seguro porque nunca está conectado a la web. Es un puerto USB, ¿no? Pues sí, es como un puerto USB con ciertos datos internos. Si yo pierdo esta y se quema, no hay bronca, yo la puedo recuperar, ¿no? Con otros archivos o con una frase semilla, ¿no? Entonces yo pongo mi frase semilla que es única, esa yo la agarro y guardo la frase semilla en una hojita de papel y la guardo en algún lado, ¿no? O me la prendo. Pero es que eso ya al final te recae en algo físico que después tocaremos este tema en otros episodios. No, puede estar aquí. Oye, es interesante, ¿no? Es un buen momento para comenzar a ser pionero y comenzar a comprar estas acciones o estos tokens como los relojes que van a incrementar su valor en un futuro por ser los primeros, ¿no? Y también como concretando esto, muy interesante que marcas como Jacob, Anko y Hublo se estén sumando a esta nueva era porque las posiciona en un territorio de innovación, abre la brecha y da credibilidad como este nuevo mundo y creo que va el futuro pinta para tener experiencias relojeras como la que platicabas, ¿no? En donde no solo puedas ver tu reloj sino puedas explorar el mecanismo y divertirte y entender mucho más tu reloj a través de esta, por llamarlo de alguna forma explosión digital que vas a poder tener, o sea, el mundo de las posibilidades relojeras se va a ir y no solo relojeras, de todo. Infinita, o sea, que pueden dar experiencias únicas al poseedor de ese reloj, ¿no? En 10 años pueden decir, bueno, quien compró este NFT va a tener un paseo único y especial en, no sé, algo, ¿no? Así como experiencia única, ¿no? Y te pueden entregar algo más. Más físico, tal vez. Muy bien, pues relojeros, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un podcast que se nos salió de las manos en tiempo, pero la neta es que el tema está bien interesante. Igmar, espero que no sea la única vez que estés aquí con nosotros en el podcast de Clocker porque muy probablemente más marcas van a estar lanzándose en esto y aprecio mucho que hayas estado con nosotros de forma desinteresada y siempre con magnífica actitud. Te agradezco mucho, Igmar. Yellow, te agradezco. Yo soy H. Tolini Relojeros y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Clocker. Bye, bye.